Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, José, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Acá me he dejado el enlace porque como si se recuerda en la primera clase no la pudimos tener debido a desperfectos técnicos, ¿Verdad? Entonces no aparecía la última reunión, por eso se las mandé yo acá por el chat. Vamos a esperar a ver si se logran conectar los demás compañeros. Quizás es de escribirles ahí en el grupo, ¿Verdad? Que se conecten a ese link porque yo me había conectado al anterior que teníamos. Pero no les funcionó, ¿Verdad que no? No, no me aparecía, me decía de que tenía que esperar que el anfitrión iniciara con la reunión. ¿En serio? ¿En serio eso le decía? Sí, eso me puso. Pero a mí me aparece esto, mire, cuando yo intento ingresar me dice, ¿You cannot register for this meeting? O sea, no estoy registrado para esta, para esta reunión. Sí, claro, porque yo sí entré, pero me aparecía la pantalla en negro y me decía de que tenía que esperar de que el anfitrión iniciara la reunión. Ajá, permítame. Permítame, vamos a ver. Sí, ahorita veamos, se han incorporado. Ajá, ok, esperemos ahí, ya se está conectando. Ok, bueno, por ahí les espero que ya la mayoría haya visto. Sí, ya estamos casi, ¿Verdad? Sí, a mí se me había, se me había escapado por alto lo de la, lo del cambio, ¿Verdad? Entonces, por esa razón yo me quedé así, me, y ya cuando voy viendo la hora dije, wow, o sea, ya es hora, dije yo, y, y, y voy entrando al enlace y me tira ese, ese pequeño error. Entonces, ni modo, ¿Verdad? Entonces, por eso me, le pedí autorización a mi jefe para que me pudiera, eh, ay no, Dios mío. Aquí hay ese montón de, de pantallas que me aparecieron. Entonces, vamos a iniciar entonces con la última clase del día de hoy, ¿Verdad? Esperemos que la mayoría se logre, se logre conectar, ay Dios mío, permítame un momento, es que me apareció un montón de, de archivos de Outlook y yo no, ni he abierto el, aquí es, ¿Dónde está? Paso. Permítame. Muy bien. Eh, ah, para, ah, en lo que yo logro cerrar esta, esta ventana, permítame. Eh, bueno, el día de ayer estuvimos trabajando con la creación de gráficos, ¿Verdad? Vimos ahí algunos tipos, no son todos, pero obviamente conforme ustedes vayan a, vayan practicando la creación de las mismas, ustedes, eh. Eh, ah, hoy sí, ya me dejó salir, ya me dejaba salir, ahí está, ahora sí. Eh, entonces, eh, estábamos viendo al menos, eh, unos tres tipos de formas de crear gráficos, ¿Verdad? Entonces, el día de hoy, continuando con el tema, ¿Verdad? Este es el tema, eh, gráficos dos, ¿Verdad? Ah, por aquí está ya el tema, vean, gráfico básico es dos, ¿Verdad? El objetivo, ¿Verdad? Es realizar modificaciones a los gráficos de barras, circulares y de líneas, mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento correspondiente. Entonces, vamos a, eh, voy a volver a escribir el grupo, a ver si, eh, ok. Y, eh, como les decía el día de ayer, eh, ayer aprendimos a crearlo, ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ver cómo se personalizan estos, eh, gráficos, ¿Verdad? A través de ciertos procesos que vamos a ver. Bueno, como dijimos el día de ayer, eh, hay ciertas características que podemos nosotros trabajar cuando tenemos acceso a la creación de gráficos. Una de ellas es cambiar el tipo, imagínese que usted empezó con un tipo de gráfico, por ejemplo, un circular, y después dice, no, mejor quisiera un tipo de gráfico un poco más secuencial, entonces podemos ocupar el gráfico de líneas, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué tocaría hacer? Tocaría volver a hacer el gráfico y borrar el anterior? Pues no, ¿Verdad? Basta con que, eh, le demos clic al gráfico y busquemos la opción, el de cambiar tipo de gráfico, ¿Sí? Con eso nosotros vamos a estar cambiando rotundamente lo que es la apariencia de lo que es el gráfico que tenemos actualmente. Entonces, fíjense bien que nos aparecen algunas fichas textuales, eh, contextuales, perdón, en la cinta de opciones. Como les dije, una de ellas es la de diseño y la otra es la de estilos, ¿Verdad? Eh, ya vamos a ver los que nos aparecen a nosotros, entonces, vamos a ver lo de diseño primero. En ese caso, tenemos la opción de cambiar el tipo de gráfico. Si nosotros escogimos alguno de estos en específico, podemos cambiarle. Podemos cambiarle el valor, el tipo de gráfico al que nosotros estamos queriendo acceder, ¿Sí? Hola, Roxana. Perdón, se me activó el el micrófono. Ah, no, no tenga pena, no tenga pena. No se preocupe. Sí, entonces, este, para cambiar el tipo de gráfico solamente basta con darle clic a ese botón y luego nos va a volver a aparecer en la ventana donde seleccionábamos el tipo de gráfico, solo que ahora ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar cambiar tipo de gráfico, ¿Sí? Buscamos en la lista izquierda el tipo de gráfico que queremos y luego de la derecha alguno de los modelos que tenemos ahí, ¿Sí? Y como les digo, siempre hay que tener en cuenta que cada tipo de gráfico puede tener requerimientos especiales en cuanto a la información que se puede trazar. Es lo que yo les hacía mención el día de ayer. No todos los gráficos son para todas las tablas. ¿Se recuerdan el gráfico, la tabla, la segunda tabla que vimos ayer? ¿Se recuerdan que cuando vimos lo que eran los gráficos sugeridos? Pues, pues, había muchos gráficos que no estaban en la lista. ¿Por qué? Porque no son o no se pueden usar en base a ese tipo de tabla, ¿Sí? Estamos. Lo mismo sucedía con el, la primera tabla que tenía cuatro columnas, ¿Sí? Entonces, eh, va a depender de, de estas circunstancias en el requerimiento que tenga para poder mostrar la información en, en modo de gráficos. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos elementos que se pueden, eh, ir incorporando a nuestro gráfico. Uno de ellos es el tipo, el título, perdón, que si ustedes se recuerdan, algunos de ustedes me decían, eh, profe, pero a mí no me parece cómo agregar título, ¿Ok? Hoy vamos a ver que existe un botón en el área de diseño, ¿Verdad? Que tiene estas opciones en donde podemos inclusive poner, ubicar el título, ya sea superpuesto centrado o por encima del gráfico. Casi siempre viene por encima, le comentaré. ¿Verdad? Entonces, podemos escoger agregarle un título al gráfico. También podemos, eh, eh, veamos, alguien me dice. Que no puede entrar. Quiero ver. Pero no me aparece. Ya intentó con este enlace. Veamos. Tiene que poder ingresar. Ok, bueno, vamos a esperar ahí. Recuerden poner su nombre como es, porque si no, no voy a poder ponerle la asistencia del día de hoy. Muy bien, entonces, como les decía, podremos agregarle el título al gráfico, ¿Verdad? O sea, eso el día de ayer yo lo estaba haciendo para la modificación, pero hoy vamos a ver, eh, como les digo, uy, para, eh, colocarlo. Entonces, por ejemplo, en este caso del título se muestran algunas opciones. Ninguno, título superpuesto centrado por encima del gráfico. Y, eh, perdón, eran tres. Entonces, si le ponemos ninguno, obviamente el título no va a aparecer. Si le ponemos título superpuesto, centrado, lo que va a hacer es que va a poner el título de la imagen o del, del gráfico, perdón, por encima de la parte superior de los, del área de los, del, donde se muestra el gráfico. Y, el otro, por encima del gráfico, es un poco más arriba del gráfico. Pero también nosotros lo podemos mover de forma manual. Eso lo vamos a ver en la, en la, en la práctica. Miren, miren, este, aquí ya tenemos un título, ¿Verdad? El superpuesto que les mencionaba yo, ¿Sí? El superpuesto que menciona la teoría es algo como por acá. Ah, por encima del gráfico es donde está ahorita, miren, ¿Sí? Estamos, ¿Sí? Y ninguno es cuando no aparece ninguna de las dos formas para mostrar el, el título del gráfico, ¿Sí? Estamos con lo del título, entonces podemos hacer, va, ciertas variaciones en los elementos del gráfico, ¿Sí? Veamos. Dice por acá que si hacemos doble clic sobre la caja de texto y le cambiamos al título adecuado, de manera opcional podemos aplicar un formato al título, ¿Sí? Entonces, hacemos clic al menú más y en las opciones del título de Excel mostrará el cuadro de diálogo que vemos acá. Entonces, podremos agregarle relleno, color de borde, estilo de bordes, si queremos agregarle sombra, iluminación y borde, formato 3D y alineación, ¿Sí? Haz clic sobre cualquier sección y obviamente vamos a tener una serie de opciones de formato que nosotros podemos seleccionar para aplicarle al título. Y obviamente una vez que hemos terminado le damos clic en el botón cerrar y hemos terminado con la edición del gráfico. Ahora, dar formato a un elemento de gráfico no se refiere netamente a los elementos que tiene, sino también a darle la apariencia que nosotros queremos. Fíjense bien que al seleccionar este, esta parte, este comando, Excel nos muestra un menú contextual, ¿Sí? De formato, el cual nosotros podemos aplicarle un formato X a la parte del gráfico que corresponda, ¿Sí? En este caso, para poder aplicar el formato, debemos seleccionar primero la parte del gráfico que deseamos modificar. ¿Se recuerdan ayer, casi al final, donde yo seleccionaba una barrita de la gráfica y automáticamente, o al darle doble clic, se habilitaba un menú o panel al lado derecho? ¿Se recuerdan? Cuando le cambié la forma a los gráficos, que eran cuadrados y después uno puse cónico, otro puse cilindro, ¿Se recuerdan? El día de ayer, casi al final de la clase. Vaya, eso es darle un formato al gráfico. Entonces, hay una recomendación por acá y dice, hay que utilizar la lista desplegable de elementos del gráfico que se encuentran en la ficha formato dentro del grupo selección actual. Y es esta más o menos que está por acá, miren. Entonces, aquí me da algunas sugerencias. Esto, en el caso de algunos office, queda esa opción. Entonces, imagínense que tenemos o observamos, ¿Verdad? Que tenemos los valores de los, de los colores, producto uno, producto dos y producto tres, con su color respectivo y representativo. Nosotros podemos, si queremos, podemos quitar eso, si no lo queremos mostrar. O si lo queremos mostrar al lado derecho, al lado inferior o al lado superior de la gráfica. Entonces, nosotros, con unos cuantos clics, podemos cambiar rotundamente la apariencia de la gráfica. También, aparte del método de selección, que es solamente darle clic al elemento de la gráfica, lo podemos hacer a través del elemento lista de elementos. En ella seleccionamos, porque ahí están subdivididas por las partes del gráfico. Entonces, ahí podemos seleccionar directamente el elemento que queremos modificar. Entonces, cuando le damos clic, en algunos casos, nos van a dar unas subopciones, ¿Sí? Ahora bien, también la otra, la otra parte importante acá es, como les decía, darle el formato a los elementos del gráfico. Esto tiene que ver con el color, con relleno, con el contorno, con efectos de forma inclusive, ¿Verdad? Las sombras, biseles, etcétera. Entonces, una vez que tenemos el elemento seleccionado, podemos nosotros activar o realizar cualquier cambio a través de los comandos, ya sea de la ficha formato, o inclusive de los tres botoncitos que aparecen en la parte derecha del gráfico cuando lo tenemos seleccionado. Entonces, aquí muestro un ejemplo, miren. Basta con darle clic a alguno de los elementos de la lista de estilos de forma, para que la gráfica cambie en torno a esos valores. Si queremos cambiar el relleno, si queremos cambiar el contorno, o si queremos aplicar efectos de forma. ¿Sí? Permítanme un momento. Ok. Entonces, aquí hay donde hay mucho que hacerle a una gráfica, como les dije, pero también recordemos que lo que les dije ayer de comentarios no era mentira. Y es que si hay ocasiones en donde, como les digo, uno se espera por revisar y obtener un producto bastante bien hecho, y las demás personas ven el acabado, lo dicen, ah, está bien, y ya estuvo, ¿Verdad? Entonces, sí podemos ocuparlo para algunas otras actividades, o para cuando usted tiene, quiera hacer alguna presencia impresa, bastante bonita y atractiva, entonces ya la puede personalizar. Pero ya en caso de algunos trabajos, donde no consideran al empleado por su creatividad y todo eso, entonces, si no, no les comento que, que sucede eso a veces, ¿Verdad? O sea, uno entrega algo bonito, algo agradable, algo que además de, de reflejar los datos de la, de los que estamos trabajando, pues, no reflejan el, en el, en las autoridades, los jefes, etcétera. Eh, la satisfacción que a nosotros nos da entregarles un trabajo bien hecho, ¿Verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, como él decía, al ejecutar el comando, eh, Excel, entonces aplicará los diversos, eh, formatos, eh, realizados a la gráfica a través de sus sub-opciones, ¿Ok? Como les digo, eso lo vamos a ver, eh, básicamente en la práctica y eso es lo que quiero que vayamos haciendo entre todos. Además, hay algo muy interesante y es que también podemos, eh, modificar los contornos, el color de relleno, aplicar estilos de word art, que son los textos de arte o palabras artísticas. También aplicar algunos efectos de de formas, ¿Verdad? Entonces, ahí hay mucho, mucho, pero mucho que hacer. Y en lo cual se puede practicar. Solamente hay que asegurarnos de tener seleccionado el elemento a modificar antes de aplicarle el formato, porque si no, podría ser que se lo estemos aplicando a otro elemento que no sea el que nosotros queremos aplicarle. Y también hay que tener cuidado al estar haciendo estos cambios, porque al seleccionar un elemento de gráfico, lo podemos inclusive hasta eliminar sin querer queriendo, como dice el chapulín colorado, o el chavo del ocho, ¿Sí? Entonces, puede que usted sin querer presione la tecla suprimir y ya estemos ahí teniendo ese pequeño problema, ¿Verdad? Y eso sería todo lo que concierne a la parte de la teoría, ¿Sí? Vamos a ver la práctica, ¿Verdad? Abran el archivo de Excel que trabajamos el día de ayer, con ese mismo vamos a trabajar ahora. Solo que si quieren, dupliquen la hoja, no sé si alguien, eh, si ya ustedes saben cómo se duplica una hoja. ¿Sí saben? Vale, entonces lo voy a hacer yo acá, permítanme un momento. Vamos a abrir el ejercicio diecinueve. Y yo lo guardé ayer con sus cambios. Bien, se recuerdan este, ¿Verdad? ¿Sí? Vale, para duplicar, miren, es bien sencillo, ¿Vean? Se van a dar clic aquí donde dice ejercicio diecinueve, clic derecho. Y le van a dar mover o copiar, miren, le dan un clic. Entonces, aquí le dan crear una copia y moverlo al final, ¿Vean? ¿Sí? Y el libro se tiene que llamar el nombre del libro que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Y luego le damos solamente aceptar y me creó una copia, miren. Solamente que esta ya va a ser la veinte, miren. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me avisan cuando lo hayan hecho, por favor? ¿Mariel, ya lo estamos haciendo? Ya, ya, ya. Ok, ok, vamos a trabajar, permítame, vamos a trabajar con el primer gráfico del día de ayer. ¿Sí? ¿Qué tipo de gráfico era el día de ayer, Iris? No está conectada, Iris. Juan, ¿qué tipo de gráfico es el que estábamos trabajando ayer? Este. Ajá. Sí, ese para mí, creo que le puso usted que era de barras entre D. Ah, muy bien, es barras 3D, ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer esto. Miren, lo primero que voy a hacer, yo lo voy a hacer, voy a reducir primero y voy a apartar mi gráfico. Lo voy a hacer, lo voy a separar para poderlo, ay, Dios mío, este mouse ya me está fallando. Sí, lo vamos a separar. Sí, lo vamos a separar un poquito porque voy a trabajar individualmente con cada uno. Entonces, esto lo voy a dejar por aquí y este, vean, lo voy a hacer más grande, ¿Sí? Después lo voy a reducir, ¿Sí? Para que ustedes lo puedan, lo puedan, lo puedan checar acá, ¿Ok? Ahí estamos. ¿Se logra ver bien? Quizás mucho le di, ahí, ahí, quizás, ahí. ¿Se logra ver todo el gráfico? Sí. Ok, gracias, yo sí. Muy bien, entonces, vean, tenemos acá el gráfico, vean, ¿Sí? Si le doy clic afuera, ya no me aparece ni el menú ni los botones, le doy clic acá, y acá tenemos estos tres botones y estos dos menús, miren. Primero, para practicar un poco, vamos a venir, espero que lo estén haciendo conmigo, ¿Sí? Tenemos que haberle dado clic al, eh, al gráfico para que nos aparezcan estas dos fichas. Vamos a ir a la ficha diseño de gráfico, miren, ¿Sí? Ok, y me aparecen estos elementos, estilo de diseño, cambiar colores, diseño rápido, agregar elementos, también me aparecen cambiar columnas, seleccionar datos, cambiar de tipo de gráfico y mover gráfico, miren. Son todas esas las opciones que tenemos para los gráficos. Perdón. Entonces, vamos a jugar un poquito con todas estas opciones. Quiero que, por favor, trate la manera de seguirme en la realización de esto. Bueno, vean, tenemos aquí un título, ¿Verdad? Vamos a ver si se lo podemos quitar, suprimiendo, miren. ¿Sí? ¿Cómo lo hice? Le di un clic adentro, miren, y le di suprimir, ¿Ven? ¿Ya? ¿Lo pudieron hacer ustedes? Sí. Ok. Entonces, ahora que está así, vamos a venir y vamos a agregarle el elemento título, ¿Ven? Vamos a darle clic aquí, agregar elemento de gráfico, y nos aparecen todas estas opciones. Las que aparecen habilitadas es porque en este tipo de gráficos sí se pueden aplicar, y las que no, es porque obviamente no se pueden aplicar a este gráfico. Entonces, me voy a ir al, al de los ejes. Si ustedes se fijan, en los ejes, ambos están colocados. Si yo le doy clic acá, quita los ejes, miren. ¿Ven? Ahorita ya no tiene ejes el gráfico, miren. Pero vean ahora, si le hacemos, permítanme. Si le hacemos acá ejes y volvemos a ponérselo, ¿Ven? Ya le puso el de la parte inferior y hoy vamos con el de la parte derecha. Miren, ya se los puso, ¿Ven? Segura. ¿Hola? ¿Hola, Yulisa? ¿Hola? ¿Diga? No, no, nada. Mire, le quería preguntar, este, a usted, con los laboratorios, ya los hizo usted, Yulisa. Creo que me falta esta última semana. Vaya, porque fíjese que yo reporté, ¿Verdad? Y me sale, no sé si es usted, permítame. A Yulisa, Abigail, ¿Es usted? Sí. Vaya, fíjese que yo tengo aquí que la semana dos, la uno y la dos las tiene completas, completadas. Pero la dos, la tres y la cuatro no las tiene completadas, Yulisa. ¿Cree que sea posible que me pueda finalizar eso el día de hoy? Sí, por supuesto. Vaya, ¿Cree que me hace el favor de avisarme cuando ya haya realizado esos dos y también le hace falta, ah, no, el examen final ya lo hizo, ¿Verdad? No. No sé. No, 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 no lo ha hecho. No, no lo ha hecho. Entonces, sería las actividades de laboratorio de la, de la semana tres y cuatro y el examen final. Y me avisa. Porque ya me están pidiendo las notas. Como les dije yo, eh, días anteriores de que este día, eh, o sea, el día de ayer iban a tratar de terminar todos los laboratorios para yo el día de hoy entregar notas, ¿Verdad? Pero no me, no me había podido comunicar con usted. Mmm, va. Oye, ahí le dejo esa tereita para que, y para que me avisa porque ya todos, ya tengo todas las notas de, de todos. Solamente también me faltan los de Totita. Solamente ella creo que me hace falta también. Pero ayer hice el nueve. Ya hizo todos. ¿Cuánto? Eh, usted sabe cuántos son, son, son nueve. Porque me acuerdo que ayer hice el nueve. Me debería faltar solo el final. No, permítame, son. Quiero ver. Vale, mira, aquí la tengo, vea, mira, el treinta y tres. Esta, esta es la semana del, el último, la última semana. Y el examen final también me le hace falta. Sí, el final sí, sí lo debo, pero los demás ya los actualicé. No, revisa, mire, porque yo aquí tengo treinta y tres todavía. Mire, ahí está. Que la barrita del, de la semana cuatro solamente tiene una. Mire, mire, cero de treinta y tres, cero de treinta y cuatro. Mire, no le miento. Sí, raro, fíjese. Voy a, voy a revisar y, y si no le mando. Por favor, porque solamente ustedes, con ustedes dos, este, tengo ese. Porque sí me acuerdo que lo corregí. Sí, pero lo revisa y me, y me confirma, oye. Sí, por supuesto. Vaya, entonces, volvemos acá. Vamos a regresar a la gráfica, fíjense bien, sí. Y vamos a intentar ponerle el título nuevamente. Aquí está, título del eje. ¿Qué título le vamos a poner? Podemos ponerle un título del eje al lado vertical o al lado horizontal. Fíjense bien esto, lo voy a hacer más para acá para que se logre ver. Sí. Miren, títulos del eje. Miren, el vertical, podemos ponerle un título. Horizontal también, o ambos. Sí. Por ejemplo, aquí en el horizontal está aquí, el título del eje. ¿Qué le podemos poner aquí? Mes, primer semestre sería, ¿verdad? Semestre uno, por ejemplo. Y ahora voy otra vez a agregar elementos, títulos del eje, y le voy a agregar el primario también. Y aquí le voy a poner, esto es ventas. Ventas mensuales. Uh, permítame. Ventas mensuales. Mira, sí. Ahorita no se alcanza a ver porque, como les digo, lo he ampliado, lo he ampliado mucho. Eh, pero ahí está, miren, ventas mensuales. Y semestre uno, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ahí estamos. Entonces, ya le estamos agregando algunos elementos que no tenía, ¿ven? Agregar elemento gráfico. Ahora viene el título. Miren, ahorita dice que no tiene, ¿ven? Dice ninguno, ¿ven? Entonces, le podemos poner uno por encima o superpuesto. Miren. ¿Vean la diferencia? Por encima, superpuesto. Se alcanza a ver el cambio. ¿Vean? ¿Lo alcanzan a ver? ¿O lo alcanzaron a ver? Aquí es por encima. Aquí es superpuesto al gráfico. Miren. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a poner por encima. Aquí le damos doble clic, miren, y le ponemos. Ventas, eh, vendedor por mes. No, ventas por mes. O vendedores por mes. No, mejor. Vendedores por mes. O ventas mensuales por vendedor. Se oye mejor así, miren. ¿Ok? Y ya se lo agregamos. Entonces, tiene título horizontal, vertical y horizontal. Y tiene el título o título principal, miren. Si no queremos esto, entonces se los quitamos, miren. ¿Ven? Y ya no los tiene, los de aquí y los de acá, ¿Ven? ¿Sí? Entonces, ahí lo estamos personalizando. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento que podemos hacer, fíjense bien, es la tabla, la leyenda, ¿sí? La leyenda es ese elemento que tiene los nombres de los vendedores y los, y los colores. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Le voy a dar clic acá y me vengo a leyenda y aquí le digo a la derecha, miren. O arriba, o a la izquierda, o abajo, miren. Le voy a decir lo siguiente. La leyenda es la que nos puede ayudar a nosotros a saber qué es lo que se está graficando. Si son ventas, si son en meses, si son años, si son población, etc. Entonces, aquí yo le voy a decir algo. A la de, a la izquierda y arriba no se ven muy bien. Se ven mejor a la derecha o por debajo, miren. En este caso lo voy a poner a la derecha, miren. ¿Sí? Entonces, la leyenda puede estar, lo, lo que yo les sugiero, ¿Verdad? Es que esté en la parte inferior o en la parte derecha. ¿Sí? Estamos. Y bueno, por ahí están otros elementos que ustedes pueden cambiar. La tabla de datos, si es que la quieren mostrar. O sin clave. O líneas de cuadrícula. Esta es la horizontal primaria. Esta es la vertical primaria. Esta es la horizontal subordinario primaria. Y esta es la subordinario vertical primaria. Miren. Aquí las líneas de división nos ayudan a entender más. De forma visual. En qué, en dónde es que se están ubicando los valores. ¿Sí? Muy bien. Ya lo tienen ustedes así como lo tengo yo. Solamente con el título, la leyenda a la derecha. Y todo lo demás. ¿Ya lo hicieron? Hola, hola. Ahorita. Ok, llegámoslo. Roxana. ¿Cómo vamos? Roxana está triste, creo yo. Ay, sí, yo también, ustedes. Créanme que ayer me sentí bien, bien, bien mal. Porque nos, no, no me falló el internet aquí donde yo estoy. Entonces, sí, se puso bien feo la cosa esa. Pero al final hasta más, más grave, fíjese. Creo que salió de ciento sesenta, setenta, de ochenta minutos salió el video. No, de setenta minutos salió el video. Pero, ¿verdad? Pero igual yo les puse a ustedes el monto total de los, del tiempo, ¿verdad? Para que no, no, no habría, no hubiera problema. La leyenda, me quedé ahí como justo la leyenda por estar cumpliendo los. Vale, la leyenda se viene, ¿verdad? Tiene que tener seleccionado acá y se viene la opción agregar elemento del gráfico. Y aquí busca leyenda, ¿viste? Y ahí están todas las opciones. Gracias. Ok. Ok. Veamos. Me avisan. ¿Me avisan? 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 a ver así como lo tengo yo es que usted seleccionó por vendedor y no por mes está por mes y aquí está por vendedor vea si usted lo tiene por mes verdad es cierto ahí si se ve bastante bien semestre uno ventas mensuales correcto vendedores ahí porque le puso vendedores Juan, Pedro y Luis mira, revisa gracias gracias ajá veamos si no pasamos al al otro al otro elemento que vamos a ver ya vimos lo de agregar el elemento del gráfico ¿verdad? dígame Mariel hola yo tengo una consulta que lo vimos ayer pero realmente no me acuerdo cómo qué opciones escogimos para poner las barras de esa forma como cilindro ajá no me recuerdo será que no puede recordar sí, sí, sí lo como esa parte lo iba a replicar más un poquito más adelante pero está bien veamos así es Oscar muy bien aquí aquí la importancia fíjense bien es darle clic y si usted le da por ejemplo doble clic le aparece esta ventana miren entonces vuelve a activarlo y ya tiene esta opción y es aquí ¿ve? donde dice opciones de serie por ejemplo ahorita esta tiene formato cilindro miren le podemos dar pirámide completa o cono parcial ¿ve? sí y tenemos esta ¿verdad? por ejemplo cono completo pirámide parcial completa o cuadrado que es el que tenían anteriormente aquí para regresarlos a la normalidad sí no sé por qué me está fallando esto aquí para regresarlos a la normalidad tendríamos que escoger acá cuadrado cuadrado y cuadro y cuadro perdón ¿sí? y lo regresamos al valor anterior miren de acuerdo gracias ok adiós ¿Sí? ¿Lo pudo hacer, Mariel? Sí, estoy intentando, pero no me sale la opción. Vea lo que voy a hacer. Primero vamos a seleccionar una barra, mire. Luego le va a dar doble clic para que le aparezca el panel. Ajá. Luego le da clic a la gráfica y vuelve a darle clic a la barra última para que se seleccionen solo las barras del último color. Ok. Y ahora sí puede aplicar pirámide completa o cilindro. Ajá que todo el cilindro se mira bien bonito, mire. Perdón, yo me quedé ahí. Tengo marcadas las barras, pero ¿dónde es que se va para la pirámide donde está un más y un pincel? No, mira, vuelvo a hacer. Es que no le veo. ¿No lo ves? No, quiero ver lo del lado, cabal, no veo. Ajá. Solo veo el gráfico. Ahí ya le veo el pincel y... Vaya, mira, le vamos a dar un clic al gráfico para que se habilite la opción. ¿Verdad? Ahora, luego le damos clic al elemento que vamos a cambiar y ahí le damos doble clic y aparece este panel. Le volvemos a dar clic afuera y luego clic nuevamente a él y ahora sí ya podemos cambiar. Bien. Bien. Ah, que es el panel donde hay como un baldecito de pintura, unas barritas. Ajá, el de... Tiene que seleccionar el de barritas. Este es opciones de serie, se llama. Ok. ¿Sí? ¿Lo pudo hacer? No, Carlos. O sea, sí tengo ese panel del... Yo soy igual porque no hago los pasos que usted me dice, pero no me salen las opciones. Vaya, entonces, permítame. Vamos a ver si podemos... Ajá, a mí me sale el baldecito, efectos y las barritas, pero me voy a barritas. ¿Qué es? Solo me dice eje primario. En opciones de serie me sale trazar serie en eje principal, eje secundario y solo eso me da, no me da la forma. ¿Tiene seleccionado la barra? Sí, el... Sí. Ajá. Ajá. Qué raro, pero tendría que aparecerle, o sea, vean. Miren, pues le voy a dar clic acá a la gráfica, vean. Ahí le da una barra, ¿Verdad? A la de tres barras le doy. Ajá. Ajá. Vaya, y aquí aparecen estas opciones. Qué raro. Quiero ver. Aquí está la barrita. Espera. 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 No, no sale. Le doble clic para que me saliera. Por eso. Ajá. Le da doble clic. Vean. Le da clic a la gráfica y luego le vuelve a dar clic a esta para que la gráfica cambie de esta manera. Y ahí le tiene que salir forma de la columna. Vean. Y aquí le puede ir cambiando, ¿Vean? Vean, ahí está Oscar, correcto. Sí, muy bien. Ajá. Ok, veamos si tengo. No, no aparecen las demás opciones aquí. Vean, quiero ver. No, pero es que usted no le ha dado clic. Usted está en serie de opciones. Entonces, aquí en serie de opciones, abajo está un botecito, miren, luego está este de efectos y le da clic a este, ¿Vean? Sí. Vaya, ahí, a este, es que usted le está dando clic aquí y a eso no es lo que nosotros estamos buscando, Toti, no es ahí, es al ícono que está por debajo. Ajá, va, estoy en la barrita, que me sale verde y dice serie de opciones. Vale, le da clic. Ajá, lo despliego y solo me dice eje primario, eje secundario. No, pero es que usted le está dando clic a este, a este botoncito, no es al botoncito, es a esto, ¿Ve? No, pero ahí le estoy dando, que no me, no me sale. ¿Y qué le aparece aquí? Muéstrame lo que le aparece aquí abajo en captura. Ya lo voy a mandar. ¿Y Mariel? Estoy igual que ella. Y sí, estoy en el botón que usted dice, que es en el de las barritas. Y solo me aparece opciones de serie, trazar serie en eje principal, eje secundario. Te voy a mandar captura. Es super opción de serie y ancho de rango. Pero esas opciones no me salen. Aquí salen profundidad de rango y ancho de rango, fíjense. Pero sabe, ah, sí, sí, es cierto. Sí veo que tiene seleccionada la última barrita. Qué raro. Pero ya en este office. ¿Qué office es el que tiene usted, Mariel? Quiero ver. Pues este. Pues no sé, para serle honesta. Pruebe, en vez de darle un clip, dos clips al final. A mí así me salió. Y a usted no le aparecían tampoco. No, no me aparecían. Va, mire, es que a mí, eso que usted me menciona, me aparece cuando le doy solamente un clic y solo una barra está seleccionada. Pero cuando le doy doble clic acá nuevamente, mire, ahí sí me aparecen, ¿Ve? Bueno, pero vamos a dejar eso ahí, hay que investigar, hay que, le va a tocar investigar un poquito cómo cambiar la forma de la columna en la versión del office que ustedes tienen, Mariel. Porque si no, yo ahorita no me recuerdo y no sé qué versión es la que ustedes tienen tampoco para poderles ayudar. Vaya, lo otro que nos hace, diga, Walter. Solo quiero hacer una pregunta, porque a mí me sale vendedor en Juan, pero no sé cómo seleccionar solo los tres, los nombres de los tres, de los tres vendedores, para que solo me aparezca el nombre. ¿Cómo así? Perdón. Aquí ya le mando una captura. Ajá. Aquí me mandó esta última, Leili, revisa ahí, porque mire, él está tomando el mes como valor. Mire. Y mes, esto no tendría que aparecerle, ¿sí? O sea, están bien estas, pero esto no. Revisen. Vaya, en lo que me mandan ahí, la captura, vamos a ver, Walter, ¿qué dicen? Ajá, es que es lo que yo le estaba diciendo hace un momento, porque le salía vendedor, vendedores Luis, vendedores Pedro, yo creo que es, si no me equivoco, es porque aquí está tomando la palabra vendedores arriba, y no la tendría que estar tomando, ¿sí? Eso creo que es, pero no, ahorita sí déjelo, no vamos a tratar ahí de tantas, de las pequeñeces esas, pero sí está bien rara, habría que revisar al momento de hacer la tabla, que no tome la celda superior. Vaya, miren, con esto quiero finalizar, veamos, Jamie. Fíjense que le borré vendedores y ya me quedó Juan Pedro Luis, pero borrándole arriba. Vaya, bórrese luego, Walter, mira. O agarrando el rango de nuevo, ¿verdad? Creo que no se puede. Vaya, miren, vaya, vean, aquí a, ¿quién era? Perdón. A Jamie también le salieron, le salieron, vean, por eso les digo yo que bien raro que a Mariel, tal vez la versión creo que es la que está molestando en el caso de ustedes, ¿verdad? Es la versión, ¿verdad? Bueno. Y como hay tantos tipos de, de, de versiones de Excel. O formatos puede ser también. Vaya, miren, lo último que les voy a enseñar y con eso vamos a terminar lo de acá, es esto, miren, en diseño de gráfico, aquí está diseño rápido, se recuerdan que les mencioné un poco de ese tema, es que si ustedes despliegan acá, tienen una serie de opciones que al aplicarlas, el gráfico cambia en forma de eso. Por ejemplo, aquí miren, si ese es el que tienen acá, el segundo, miren, el tercero, el sexto, el quinto, el cuarto, el séptimo, este es el octavo, miren, el noveno y el décimo, miren. ¿Ven? Entonces aquí ustedes escogen, por ejemplo, queremos este, le damos clic y ya está aplicado, miren. Por eso se llaman diseños rápidos, ¿ven? Y lo otro que quiero, con eso quiero terminar, es cambiar colores, miren. Ustedes pueden cambiar acá, por ejemplo, no les gusta ese, podemos seleccionar escala de azules, este otro, el de amanecer, este otro de campo, de ahí están los monocromáticos, miren. Ustedes pueden escoger el que siempre sale, por defecto es, este, la paleta de colores uno, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, traten, ok, Juan, vaya, yo tengo la versión 2019, casi llegándole a la versión del, del 365, por esa razón es que muchas de las versiones, antes del 2016, tal vez tienen alguna, no es que tal vez, que tienen, perdón, variaciones en algunas opciones, ¿sí? Entonces, yo les dije que no iba a haber tarea, ¿verdad? Pero, como ya duplicaron esta opción, solamente estilicen con lo que hemos visto, los otros dos gráficos, y eso sería todo, ¿sí? ¿Ven? Estilicen estos dos gráficos, ya sea agregándole o quitándole, ¿verdad? Algún estilo rápido que esté acá, mire este con porcentaje, mire este otro, ¿verdad? Cámbiale el estilo, también al de tendencias, ¿verdad? Y con eso estaríamos concluyendo lo que sería el, la actividad de este día. ¿Ven? 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 En este hay un poquito más de variedad, hay doce, miren, ¿ven? ¿Sí? Así es que, eh, terminen ahí de, eh, modificar los últimos dos gráficos, lo guardan y los suben al drive, por favor, para que se los pueda calificar y en el, en un lapso de, de cinco a siete días hábiles les estoy avisando para todos aquellos que entregaron los ejercicios para que puedan recibir su diploma digital, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Estamos bien? Sí, todo bien, Carlos, muchas gracias. Ok, bueno. Sí, todo bien también. Ok, Mariel, excelente, gracias. Bueno, eh, antes de irnos, o como es nuestro último día de clase, ¿verdad? Primero recordarle a las personas que me deben todavía, que por favor, este, hagamos el esfuerzo por entregar. Eh, yo voy a estar revisando ahí por las cuatro y media, cinco de la tarde, lo más tarde, para poder subirlos a plataforma, ¿verdad? Para que me lo validen y puedan empezar con el proceso de estructuración del informe para la entrega, ¿sí? Otra cosita y que se me iba, se me había olvidado. Eh, creo, ¿verdad que no les han mandado un, eh, permítame, la encuesta del grupo? No, no, no se lo va a dar. A este. Ok. Este, quiero ver, encuesta. Ok, aquí está. Yo, eh, antes, para finalizar, fíjense bien, yo les solicito que me llenen una pequeña encuesta. Por favor, eh, quiero que me le dediquen, no es mucho, no es mucho tiempo, ¿sí? Eh, ustedes van a dedicarle cinco minutos exagerando. ¿Verdad? A la encuesta, por favor, eh, me la llenan. Porque con eso hago el informe yo y se lo entrego a, 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 a la empresa para que ellos puedan validar todo el proceso, ¿verdad? Lo otro también, la asistencia de hoy es muy importante. Les voy a tomar ahorita la captura de la asistencia. ¿Verdad? Pónganme ahí, eh, ¿cómo se llama? Para tomarles la captura, ¿sí? Eh, hoy tenemos treinta, ¿verdad? Ah, chica. Se me había olvidado que hoy es treinta. Qué raro. Vale, muy bien. Les tomo la captura y, eh, ¿cómo se llama? Permítanme. Bueno, tomo captura a las tres, uno, dos, tres, sonríen. Muy bien, entonces, como les decía, ¿verdad? Hoy por ser último día, solamente las últimas recomendaciones, les voy a pasar un enlace con la, eh, encuesta, por favor, llénenmela, eh, hagan la encuesta y también aplican lo que es la asistencia virtual. También más tarde les voy a hacer el envío del video de presentación, del video de la clase y la presentación, ¿verdad? Que serían los últimos materiales de esta clase, ¿verdad? Y, eh, los que me deben, ¿verdad? Nada más para poder procesar inmediatamente lo que es sus diplomas. Bueno, hemos llegado al final de esta etapa, ¿verdad? Del curso de Excel básico. Yo estoy muy contento porque hemos podido terminar con bien. La mayoría que inició, ¿verdad? Han estado acá constantemente y han estado participando, ¿verdad? Les quiero agradecer enormemente su tiempo invertido porque esto es algo que no se los podemos pagar nosotros. Esto es algo que ustedes tienen que invertir, ¿verdad? Y lo otro también, pues, espero que nos veamos en el siguiente nivel. ¿Quiénes de acá van a pasar al siguiente nivel? Veamos. Levanten la mano. Ok. Walter, Mariel. Mariel, no. No lo ha pensado todavía. No, no. Lo que pasa es que al parecer ya no había cupo para esta hora. Pero hay que estar pendientes por si se abre en otro. Sí, yo pedí que se me, que me notificaran porque sí quería pasar al siguiente nivel, pero ya no había cupo. Ok, pero igual hay que, en este siempre tiene que, tiene que haber ahí este, un espacio porque ustedes pasan, si pasan todos, pasan con el mismo tutor en este caso. Entonces, por esa razón. Vaya, entonces, Jamie, no sé si va, si, si levanto la mano, perdón. Este, aún no sé todavía por mi horario. Ah, ok, excelente. Sí, verdad, entonces, espero en algún momento determinado, pues, volverlos a ver ahí en un curso, verdad. Pues, esto ha sido todo, chicos, y les agradezco mucho el tiempo que ustedes han tenido para estar acá. Les agradezco, verdad, la inversión que han realizado y espero vernos en una próxima entrega de un curso de Excel. Así que, muchas gracias, pasen feliz tarde, bendiciones y nos vemos en un siguiente curso. Muchas gracias, Carlos, por todo. Muchas gracias, Carlos, por todo. Ok, gracias a la orden, ahí estamos. Cualquier consulta, ahí estamos. Cuídense. Gracias. Gracias.